El presidente municipal de Toxla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, desconoció el amparo que ganaron vecinos de Foviste, el Puente 3, donde reclaman la construcción de un dren pluvial para evitar inundarse. Así reaccionó en entrevista. ¿Lo desconoce usted? No hay ninguna notificación para nosotros. Este es el amparo ganado por vecinos. De hecho, es el cuarto. Aquí le requieren al ayuntamiento el cumplimiento a la solicitud. Sin embargo, el alcalde aseguró que no ha sido notificado. También se le cuestionó sobre la solicitud de dren que hicieron vecinos del barrio Jujuy, en la zona donde el pasado 24 de junio murió un biólogo que cayó a una alcantarilla. El alcalde contestó que ya se hizo. Ya hicimos el dren pluvial ahí donde estás diciendo, ya lo hicimos. Ya hay un dren pluvial, a verlo, ya hay un dren pluvial. De acuerdo con los vecinos, ese dren es deficiente. Tan es así que este 1 de agosto comenzaron a trabajar en la zona. Personal comenzó a abrir la calle por donde pasa. Y es por ello que decidieron que se ampararán. En ambos casos, los vecinos tanto de Foviste, el Puente 3 y de Jujuy, demandaron que se prioricen las obras a sus colonias porque hay vidas en riesgo y casas afectadas cada vez que llueve, por encima de la remodelación del Parque de la Marimba. A Carlos Morales se le pidió su opinión al respecto. ¿Se puede hacer a la parte? Creo que son inversiones que tienen que ser distintas, son de programas distintos, y vamos atendiendo todo de acuerdo a nuestras posibilidades. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.